Por ti vuelvo a mi punto de partida Por ti entrego todo lo que soy Que todo el mundo sepa que te quiero Y quiero estar contigo Eres toda mi razón Camino junto a ti por donde quieras Verte feliz es siempre mi ilusión La vida siempre entrega sus momentos Y tú cuentas conmigo Juntos somos más que dos Y yo me entregaré en cuerpo y alma Por tu felicidad De cantar canciones para hacerte soñar Que no exista un lugar en este mundo Que no sepa que te amo de verdad De verdad Respiro bien a fondo tu presencia Y me hace tanto bien sentirte aquí Llevo tu nombre en mi mejor recuerdo Tu piel grabada a fuego Tu piel grabada a fuego Tus ojos hasta el fin Y yo me entregaré en mi amor Y yo me entregaré en cuerpo y alma Por tu felicidad De cantar canciones para hacerte soñar Que no existiré en mi amor Y yo me entregaré en mi amor Y yo me entregaré en mi corazón Pero si un día llegas a dejarme Me perderé en el fondo del dolor Por eso nunca voy a lastimarte Mi ley será quererte Y enamorarte amor Y yo me entregaré en cuerpo y alma Por tu felicidad Te cantaré canciones para hacerte soñar Que no exista un lugar en este mundo Que no sepan que te amo de verdad Eres lo que siempre había soñado Y por fin llegaste Tengo tanto amor guardado Para entregarte Haré lo que haga falta Para que sientas Que soy el dueño de tu corazón De tu corazón Y yo me entregaré en cuerpo y alma Por tu felicidad Te cantaré canciones para hacerte soñar Que no exista un lugar en este mundo Que no sepan que te amo de verdad Que no sepan que te amo de verdad De verdad Eres lo que siempre había soñado Y por fin llegaste Tengo tanto amor guardado Para entregarte Haré lo que haga falta Para que sientas Que soy el dueño de tu corazón Que no exista un lugar en este mundo Gracias por ver el video.